¡SALTE! 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 ¡Ahora hay que trabajar ¡De medio millón pa' arriba! ¡Tú sabes, el dúo de la historia! W El Sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Más flow Dos El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Más flow dos W El Sobreviviente Con Yandel Estuvo dinámico El Sobreviviente